El por fin viernes, como decimos ahora, se hacía esperar un poco más en aquellos años. Eran los años de nuestra mocedad, en los que el día de fiesta era el domingo, sólo el domingo, porque había mucha faena que sacar adelante. Era la ocasión de arreglarse, de ir a misa, de hacer vida social. Era así en los pueblos en general. Era así en los pueblos de Cuartango en particular. Enanda, las tardes de domingo arrancaban con el rosario, a las cinco de la tarde. Primero, la devoción. Después, el esperado baile. Una pequeña taberna, la gramola de Anselmo y una era. No se necesitaba más. Los mozos y las mozas de Anda y de los pueblos de alrededor se daban cita allí para conocerse, reconocerse, bailar, balses y pasodobles. Divertirse y pasar las tardes de fiesta que se habían ganado tras una semana de duro trabajo. Ellas, con sus bonitas faldas de flores y unas cómodas alpargatas, ellos, maqueados, con sus corbatas, como señores. Como ocurre ahora también, en aquellos tiempos los había poco bailones. No era problema. Siempre había unos bolos a mano para pasar la tarde, con la música de fondo y la visión de la era en plena animación. En Zuazo no tenían gramola, pero estaba Pepón con su acordeón. Y allí se bailaba de todo. La casita de papel, yo vendo unos ojos negros. Porque además, lo importante no era tanto lo que se bailaba, sino con quién se bailaba, claro. Las ceremonias típicas de las peticiones y sus posibles respuestas. Que sí, que no, que vale, que sólo una, que cómo no. Había mozas que lo tenían muy claro, y sólo bailaban con aquel a quien le había echado el ojillo. Y la sabía que consideraban que un baile era un baile, y tampoco era para negárselo a nadie. En cualquier caso, al finalizar la canción, tocaba el agradecimiento con la cortesía y la invitación. En Santa Eulalia, si no te gustaba bailar, siempre tenías la opción de entregarte al picú. Aquel tocadiscos que se le ponía a la radio y que no iba a pilas. ¡Qué va! Tenía una manivela que había que mover para que no parara la fiesta. Hoy en día hemos superado el picú y ha desaparecido de nuestra agenda dominical la cita del baile. Pero fue muy importante para todos nosotros y nosotras en aquellos años. Por eso hemos querido hacer este pequeño homenaje. Rememorar, generar colectivamente aquellos domingos en los que las eras se llenaban de vida, música, alegría y color en todos los pueblos de nuestro querido valle de Cuartano. Música 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 Música